Pequeño camino hasta aquí para llegar hasta donde, nena, me encontré al señor Teta. Oye, Fe, yo no estoy aquí, yo creo, solo, ya que tú vas a trabajar para allí. ¿Quieres como que venga a pie? Sí, venga a pie. ¿Y qué, nena, cómo está? Ay, mi madre. ¿Cómo está, nena? Ay, viva nada más. ¿Viva? Ay, ay. Ay, mi madre. Aquí estábamos, nena y yo, mi gente, miren. Mira. Pero allá yo nomás llegaba adelante en la pocita. Adelante, porque todo esto para acá abajo, yo nunca he llegado acá abajo, yo siempre me quedo arriba acá. Ah, sí, porque le tiran el agua, ¿no? ¿Ustedes ven? Entonces no le cayó agua. No. Esca una leñita ahí. Esa es lo que yo dije, que no le cayó mucho entero agua. Ah, ¿dónde hay un cementerio ahí? Esa es la. Esa me la regaló Nersula aquí. Una buena vieja acá. ¿Son grandes? Son grandes. Estamos aquí, miren el penco plato que me dieron, miren, miren. Eso es un verdadero plato. Vamos a mostrarles por aquí la casita de doña nena. Que la vean de este lado. Miren ahí. Miren ese penco rulo, mi gente. Un rulo. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenido a un nuevo video. En el video de hoy nos encontramos las lagunas, paraje de Villajaragua, provincia de Bauruco, mi gente. Pues si vamos rumbo a Andenena, entonces, vamos a ver cómo está ella, que ya que tenemos mucho tiempo que no la veíamos. Y nada, seguimos, seguimos, seguimos. Miren ese penco rulo, mi gente. Un rulo. Aquí le llamamos rulo. ¿Cómo le llaman eso en su país? Los que me ven de otros países. Esto. Aquí le llamamos rulo. Está grande, está grande ese rulo. Miren. Cómo tiene la mata ahí, para que no se caiga con dos orquedos. ¿Qué es lo que? ¿Tranquilo? ¿Anda buscando agua? Mira, mira el burro, el burro, cómo lo tiene, cargado. Agua para la casa. Y entonces, Oscar. ¿Quieres ver? ¿Quieres ver, Santiago? Ahí, cogiendo sol. ¿Está bajado hoy? Fajado. ¿Están terminando hoy o todavía le falta? Todavía le falta todo eso. ¿Está bajado todo eso? ¿Pero y eso hoy mismo usted no lo hace? ¿Están sembrándolo con pico? Ah, ya. ¿Están sembrando? ¿Aplicándolo así? Ah, ya. Levantando la tierra, ¿verdad? Sí. Sí. Y allá abajo, ¿está Salita? ¿Está allá abajo o está en el pie? Está allí. ¿Está allí? ¿Todos los muchachos también? Guau. Yo sé si es bueno ahí allá, pero el motor lo dejé ahí arriba cargado. ¿Cómo así? Sí, que está ahí una cosa aquí, ¿no? Sí, que está ahí, pobrecito. Cargado de agua. Yo voy a llegar a la pocita también ahorita. ¿Fello no está aquí o qué? Solo. Ya que tú vas a trabajar para allí. ¿Usted va a abrir ya una cosa? Bueno, no fui una vez contigo. Yo hubiese sido bueno. Si tú ahorita puedes volver tú y chuchú, me encuentran aquí y nos vamos para allá andando, grabando otra vez. ¿Qué tú dices? Yo veo cómo está el pacote. ¿Eh? Yo ahorita voy a ver a comer narito, yo creo, de mi casa aquí. Ah, ya, ya. Entonces se lo le dan para otro día. Bueno, ustedes le van otro día. Yo no sé qué día decirle, porque ustedes están todos metidos para allá. Yo estoy allí todos los días. ¿Eh? Yo no es que se duro en el pie, uno subí a las 5 de la mañana. Esa vez está subimos allí solo los jueves y hasta los domingos. ¿Los domingos? ¿Los domingos bajas? No, ya estabas hasta los domingos, el temprano. No, ya estabas hasta los domingos. Yo lo vine buscando en uno. No, no entiendo y no, ya estabas. No, ahí no quieres, eso va a pasar arriba allá. ¿No quieres? Ahí vi que está como para allá, para las lomas de Neiva. Porque es en el mismo pueblo que está, de Neiva. Está la putaca, pero está allí. Ahora lo van a poner a trabajar en las pisturas abajo en el pueblo. Ah, a freír. Sí. No, vengo subiendo ahora y vas a ir caminando para acá. Pues sí, me encontré a Teta, uno de los niños del campo y que viene de Ucagua, de la pocita. Entonces, se paró aquí conmigo. Saluda, nena. Yo ando a pie, porque déjame todo arriba y arriba. Porque la calle está mala. Vamos a ver. Doña, nena. Sí, dame a ver, pero yo no sé, yo no sé, nena, qué va acá, porque mire cómo se viene a pie. Ah, sí, me viene a pie. ¿Y qué, nena, cómo está? Ay, mi madre. ¿Cómo está, nena? Ay, viva nada más. ¿Viva? Sí. Ay, mi madre. Aquí estábamos, nena y yo, mi gente, mire. Mire, ay, mi madre. Nena, ¿y cómo ha estado todo estos días? Bueno, yo estoy mejor. ¿Está mejor? Sí. Sí, pues una que... Estamos vivos. ¿Está vivos, hola? Sí, estamos... Sí, siente, siente, para que hablemos un poco aquí. Quiero a vivir. ¿Quién me calentar el café para darle? Ah, bueno, caliente un poquito ahí. ¿Quién me daré el café? Sí. Ay, hombre, ya yo tenía cosas que no lo estaba viendo. Espérate. Ay, hombre, para que se me venía por aquí un día. Usted estaba como media perdida. No. ¿Qué está cocinando? ¿Qué está cocinando? Ah, puse una bichuela. ¿Una bichuela ahí? Ajá. Vamos a cocinar a mí. Ah, sí. Mire, yo le espero, no, hombre, para que no vea Gerson. Nunca ni fue al mango. Yo fui al manguito en una y usted no estaba ahí. No. Vi la casita de usted. Ajá, ahí está la casita. Ahí le pedimos un chiste así a la gente. Y entonces, yo le dije a Santa, bueno, si ellos no, no pueden, no agarran el teléfono, cabe que ya le tiran, no lo agarran. No, es que no deben de llamar a la gente, no les molesta. Yo solo dije a ella que no los llame ya. Sí, no los llame. ¿Verdad? Claro, tiene que dejarlos quietos, que ellos decidan llamarla a usted. Así mismo. Ah, bueno. No me calentar el café, que lo tengo coladito aquí. Lo tiene colado ahí. Mi gente, miren a Nena ahí, que tenía mucho tiempo que no veían a Nena. Miren, pero, no, hombre, yo ahora ya no estoy más contenta porque no tengo nada que darle aquí ahora. Tranquila, tranquila, que... No, porque mire, imagínese que... Venimos. En la loma, esta está más mala. Sí, está mala la loma. Uh, mire, esta loma no está buena aquí. Ay, ay, ay. No, pero estamos aquí para que la gente la vea. Ay, sí. Vea cómo usted está ahí, que está haciendo una bichuelita ahí. Sí, güey. ¿Con qué se lo va a comer eso? Con arroz. ¿Arroz y qué más? Bueno, él tiene unas telapias por ahí para comer, el muchacho. Ah, ok, ok. Santiago, ¿verdad? Sí, Santiago. Ay, sí. El día que yo estaba en el mango, la Semana Santa. Ajá. ¿Usted se acuerda cuando lo llamó? Sí, sí. Yo estaba ahí para hacer eso. Ah. Yo le dije, bueno, si viene va para la loma, yo subí. Aquí estuve yo 15 días. Eso me dijo, eso me dijo. 15 días yo estuve aquí y el son. Eso me... Pero yo ni yo voy a esperar aquí. Y él sube, me encuentra aquí. Y después de ahí, de la Semana Santa, volví a subir y bajé ahora para los votos. Sí, eso me dijo él el otro día, que usted bajó a votar. Ajá, ahora para los votos. Entonces, de ahí ahora, subí ahora. Porque ya yo tenía el viaje para venir para acá. Eso es bueno, sí. Entonces él me dijo que usted subía hoy. Sí, sí. Porque yo subía ayer. Yo le dije, voy a subir. Y yo le dije que me avisa ahora cuando usted venga para saludarla, para que la gente la vea. Porque él, cuando él venga, que me avise para yo subir otra vez. Ajá. Ajá. Sí, dame, seguí a Nena aquí para que la gente vea, Nena. Ay, sí, ya está mejor. Está mejorcito entonces. Sí. Sí. Aquí Nena me va a brindar un cafecito, mi gente. Ay, sí. Nena, entonces, ¿se subió ayer fue? Ayer. Ayer, ¿verdad? Ayer, sí. Ahí, cafecito, mi gente. Mira la cocinita de Nena, mi gente. Esa es la leal mitad. Esa es la cocinita de Nena. Mira el maíz que sembré cuando me bajé de aquí en marzo. Ajá. Que había una aceca. Y yo pensaba, cuando yo subí, yo le dije, pero ahí no hay nada. Mira, dé la vuelta para que ustedes vean como están por allí. Sí, yo voy a mirar ahora para que... Tienes hasta maíz grande. Mmm, hay mucho maíz ahí. Sí, tienes unos maíz grandes, pero no fue mucho porque había mucha aceca. Mmm, ya. Yo no quise sembrar más. Mire, mire, tiene su matica de ají ahí. Ahí hay mucho ají, hasta ají maduro hay. Con ají maduro. No le coge los ají si los vende a vender. Porque por allí él tiene mucho ají sembrado por allí. Ah, y se venden bien los ají. Uh, eso está caro ahora. Está caro. Uh, mire, Gerson, eso está de caro. Ay, ay, ay. Usted no puede comprar 10 pesos de cebolla. 20 pesos de cebolla no se los quieren vender, le dan dos. Con los 20. Dos cebollitas, sí. Sí. Y el ajo, bueno, dice que están. Ah, ya. Mire, yo no sé cómo que la gente se las hace. Claro, ya es el presidente de todos nosotros. Ya es el presidente que tenemos. Ya tenemos que también tenerlo en cosas. Sí, estamos vivos y estamos mejor. Claro, claro, claro. Así es. ¿Ves a Santiago para allí, no adentro? Está allí, está allí. Lo vi allí. Ajá, ahí está un picado. ¿El dominio de Santiago, nena? ¿Eh? ¿Por qué? El dominio. Yo no sé. ¿Cómo será el dominio de Santiago? ¿Tú no vas a jugar tan poco con él este año? Él va a jugar allí, su nena. ¿Me vas a poner a jugar ahora? Bueno, tú lo pate. Yo vine a hablar con nena, que la gente la vea, nena, que tenía mucho que no la veía. Uy, tengo mucho, mucho que no conviencen con esa gente. Mucho, mucho. Bueno, nena, ¿cuántos meses hace que no nos veíamos, nena? Uy, hace mucho de eso. Lo que pasa es que nena tuvo media que levantada allá en el pueblo. Claro, yo no podía subir. Y una gripe más mala. Ay, nena. Que le diga a usted que uno se ve a veces. Pues sí, nena. ¿Estaba bien el gato? Hace mucho, sí, estaba bueno. Sé mucho que quería verla para hablar. Claro. Pues ahí, mi gente, miren a nena ahí, para los que siempre estaban, que les gustaban ver a nena. Ay, sí, ellos siempre querían conversar conmigo. ¿Y usted lee taza, nena? No, así a veces siempre hace una vez. No, yo no juego ni que ni era. No juega, no juega eso. Me gusta eso. Yo pensé que usted sabía leer su taza y su vaina. ¿Cómo así? Léela, di que leen las tazas. ¿Qué número hay también? Y que ahí marcan unos números, hay gente que los venga. Pero que no. ¿Y cuándo los juegan, se sacan? Sacan, sí. Pero el que veo, yo no veo nada. En el mango hay una vieja que los mira. ¿Tú no ves nada? Y yo a ver, no, porque tú no estás en la escuela. Si ajo, si ajo, yo veo. ¿Tú no estás en la escuela? Yo creo que conocido a Dios que a no le gusta en la escuela. Nunca, nunca, nunca. ¿Tienes que ir a la escuela tú? Así fue con Santiago, que yo me cansé que vaya a la escuela. Y mira que Santiago aprendió algo. Para que vaya la policía. Y ya va, mire, bueno que ya tenía más letras, que no había quien dijera. Mire, y la dejó a la escuela. No quiso a la escuela. Mire, para nada. Bueno, nena, aquí estamos, nena, mire, todo eso caminando desde allá, desde allá. ¿Usted no ha veneado hoy ya? ¿Usted vende la propia? ¿Y ahora muy tarde? Desde arriba, sí, desde el motor ahí arriba. Ay, sí, esa bajita está mala. Cajodona, la bajita está ajodona. Por ahí baja las cosas de la escuela, las guaguitas. ¿Tú sabes, con las guaguitas vienen doble, doble? Pero se queda siempre, la subita ya la esquina y no para arriba. ¿Se queda, se queda a veces? Sí, se queda por ahí, porque no puede subir para arriba. ¿Y cómo la sacan entonces? No sé, ¿cómo será que la lleva para arriba? Es que el uno, el tubo por ahí, mira. Está muy malo eso. Pero no vas poniendo acá abajo llanto. Pero no me deja ya que se queda, porque por ahí baja tu aguaguita, baja por ahí. No se quedan engoladas, ni los motores. Sí, los motores son más fáciles, pero para bajar es lo malo, porque uno se puede caer. Sí. Malo. Ay, nena, cuénteme, nena, cuénteme. Bueno, dígame a ver lo que usted me va a decir. Yo no tengo la cara así, ya. No, yo vine a hablar con usted, para que la gente la vea, para que la gente tenía mucho tiempo que no la veía. Mire, yo estaba en el cielo, yo dije, pero caramba, para que la gente la vea, para que la gente la vea, mire. Pero yo vengo mucho, yo vengo mucho allí a Neaquilino, porque usted nunca está aquí, nena. Ajá, ustedes cuando, mire, cuando vinieron a comer a esa cocina, en esos días yo bajé para abajo. Yo dije, pero caramba, ¿ayer no ven con Gerson? No, y entonces de ahí yo volví y bajé. Pero yo estoy subiendo y bajando ya. Ok, ok. A ver, lo que me hace más falta son los pasajes, porque por ahí hay unos trozos que son muy perros. Son perros con la... Muy, muy cosas, muy gestiger, porque mire, ¿no? Si uno tiene 150 pesos y no trae ninguna cosa, ¿verdad? Deben de traer a uno, no quieren. ¿Y qué, Nérsula? ¿Estamos ahí? Qué bueno, qué bueno. No quieren traer a uno por 150. ¿No la quieren traer? No, no quieren traer a uno por 200 pesos. Son muy agarrados, esa gente. Muy agarrados, son chompas de las calles. Porque ya que viene para arriba, 50 pesos no es nada. Así mismo. ¿Cómo están para allá su gente? Estamos bien, estamos bien. Gracias a Dios, estamos bien echando viajes por aquí, ya que tenía muchísimo tiempo una bella nena. ¿Ya que tenía cosas de deseo de verlo ya? Yo dije, no, hombre, pero el sol se perdió de la loma. Sí, ya esta gente era la que le echaba muchos viajes y ya están en el pie, entonces... ¿Cómo en el pie, Jason? En el pie, yo eché un par de viajes y llegaba en vano ahí a nada. Allí a la casa. Veía a Oscar a veces, era. Oscar, yo iba, Valde B. se fui ahí. Pregúntale a tú, maíz. De ahí dejé de ir, porque ya que nunca los encontraba ahí, mira. Claro, usted dice, ya se van a caminar para la loma, porque ya está en este parque. Pero no, tienes que ver ni como quieras. Porque la gente está mejor aquí. Sí, pero usted tampoco estaba por aquí. Yo vengo cada rato. No, pero duró mucho ahora. Duró mucho, porque estábamos pendientes de que nos íbamos a ver, pero no. No, yo subí así, mire que tuve 15 días la otra vez. Mira, en marzo yo estuve aquí, en abril, tuve 15 días aquí. Yo cada rato vengo a darle vuelta a Santiago aquí, y Can Can y Nidia siempre están parando ahí también. Yo voy a seguir viniendo, tuve un tiempo que estaba yendo más para arriba, conociendo gente por ahí, para que los seguidores conozcan a más gente, ¿me entiendes? Nosotros dos salimos. Si, porque el día que usted vino, que usted me ha encontrado, yo venía de abajo. Sí, venía bajando. De ahí volví y subió, y cuando usted subió, si yo me dais cuenta que usted era el que venía por ahí, venía de allí, dándole vuelta siempre a conozco por allá abajo. Ya, ya. No, porque lo conozco de nosotros allá abajo que está. Ah, está para allá, ¿eh? No, porque esas tierras no son mías. ¿De quiénes son esas tierras que están? Esas tierras son del dueño, eso ahí es de marcial. Oh. Yo estaba ahí. Si, ellos eran por allá abajo, que venían de unas cuevas por allá abajo. Allá abajo, unas cuevas allá abajo, entonces después, él me dio ese puesto ahí. Después que el marido se murió, me sale para que usted no esté por allá abajo, él se puesto ahí, entonces era desalvado. Ahí era para que haga su casita, para que esté ahí, por lo menos. Sí, ajá. Entonces, de ahí, después me echaron afuera de ahí, entonces volví. Y mire, que el mutacho no venía una. Y se lo dieron un tofamillón para que haga ranchito ahí. Era un hijo desalvado. De marcial. Esa es un hijo desalvado. No es mía. Ah, no es suya esa. No, ese hijo de los ajeno que está ahí, eso no es mío. Mmm. No, eso que usted ve, esto es de marcial. Todo eso es de marcial. Yo estoy de marcial. ¿De ahí? ¿Me acuerdas de qué te ve? Sí. Eso es de marcial. Está observado. Y es para arriba de marcial. Así mismo. ¿Y esa parte de ahí, de quién es eso? Esto aquí es de ramoncitos, de los ramoncitos. No, ahora lo que mueve, mire que no hay ni lo ha sembrado. No lo ha sembrado, sí. Y que viene ahora en estos días a sembrar. Si yo estoy en Guajena, eso no es mío. Yo estoy ahí porque le llené esos puestecitos a millón, pero no porque esos tíos. La propiedad de nosotros allá abajo, en esas cuevas, pues allá abajo que está abajo. Ok, ok. La matica de aguacate aquí para el chiquito. Sí, ah, sí. Mira, mira, mi gente. Aguacate. Vienen aguacate ingerto, ¿verdad? Ajá. Aguacate ingerto. Dale el chiquito. Bueno, pues sí, el único que está siempre tirándome es Santiago. Siempre me llama, me llama a la May de este muchacho. Ella siempre me llama, Sarita me llama. No, porque ya saben los números. Sí, ella tiene los números. Yo ahora día a Gracia le dije, a Gracia le hambre el número, que vino por aquí allá. Para llamar ayer se sabe de cuánto suena. A Gracia le he hecho muchos viajes también por allá. Ahora mismo la calle está mala, pero cualquier rato le caigo por allá. Sí, está malo eso, sí. ¿Eh? El motor. En la silla. Ahí arriba lo dejé, vine a pie porque tengo miedo a bajar esa bajada allí. Y está malo ahí. Tiene mucha piedra ahora esa bajada ahí. Sí, sí. Está acabando el aguacate por ahí. ¿Ya está acabando? Sí, pues la van a sacar para tapilar los matuchitos. Ah, sí. Y están juntando las 10 yara de la Esperanza con pino, con hierbabuena. Por ahí, sí. Están componiendo mucho. Sí. ¿Qué pasa a esa tierra? Es bueno que abran, que me conviene para yo ir conociendo gente, más gente nueva. Ah, sí, es bien. Sí. Nena, ¿y el amigo es suyo? ¿Cuál? El que siempre la llamaba a usted. Ah, ese no me ha llamado más. El más nunca me ha llamado. Sí, pero tiene que... ¿Usted no se sabe el nombre de él? Tiene que saber ese nombre para que la gente sepa que usted lo tiene pendiente. Claro, dice el santa que fue que el celular se le dañó. El pan no le tira. Que no le tira a nadie. No lo agarra. Yo le voy a decir que lo deje quieto. Pero usted tiene que aprenderse el nombre de la persona y desde que yo llegue es dármele salud a fulano. Sí, mi hijo. No diga que le ayuda, sino dármele salud a fulano por allá. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué sabe de él? Sí. ¿No entiende? Porque ahí que se ve el agradecimiento. Le voy a decir a santa que mira cuál es el número para que me lo dé para decirle para que me lo dé. No, no, yo no lo voy a llamar. Él la va a ver a usted y ya seguro si él desea llamarla, la va a llamar. Porque yo no llamo a esa gente. Ellos son los que me llaman a mí. No, no, son ellos que llaman en el carajo. Sí, ellos son los que buscan porque yo no quiero molestar a nadie. No. Ni que sienta que yo ando, ¿me entiende? Yo mejor dejo que ellos llamen y pregunten por todos ustedes por aquí. ¿Cómo es, nena? Cuando Dios dice que se va a llevar a una persona, miren, muestran las pompas. Y no los mira, se los lleva. Ay, ay, ay. Vamos a poner la vitela para que cocine con manterilla. Este va a llegar a pelle. Ahora vamos a cocinar para que coma. Bueno, mi gente, voy a aprovechar aquí y voy a comer un ching ahí con comida de doña nena. Para cobala. Hola, nena. Sí. Ahora mismo. Vamos a cocinar. Los maizitos que tiene nena aquí, mi gente, miren. Maizito. Y a bichuelas, ¿ahí sembrada nena? Sí, para allá atrás. Para allá atrás, ¿verdad? Sí, pero ahí en la zona. Sí. Estos son ahí. Vamos a mostrarles por aquí la casita de doña nena. Que la vean de este lado. Miren ahí. Miren esa habitación, mi gente. Ese ranchito de quién es, nena? Ese era. Ese era. Oh, ese era. Ahí era que yo vivía. Ah, Nérsula, venga, para que me diga dónde era que usted vivía. Mira ese. Porque rancho de nosotros. Ese es el ranchito de Nérsula ahí. Ese es abajo. Ese es abajo. Pero dijo, ¿por qué está ahí se murió? Me dijo, salvado en vida de él. Comadre, venga para ahí. Ajá. Para que usted no esté en esas cuevas. Venga para ahí, mientras tanto. Ok. Y después el muchacho me echó afuera y después me cambié para allí. Pero igual. Pero es lo ajeno que esté como quiera, usted lo mía. Como quiera, síguelo ajeno. Sí, él va ajeno. Ah. No, no le pasaron, o sea. ¿Y ese ranchito fue? Salvado. ¿Salvado ahí? Sí, lo hizo, sí. ¿Lo hizo él y le dijo que se murió ahí un tiempo? Entonces, aquella casa, ¿fue usted que la hizo o...? Sí, el marido mío lo hizo. La hizo, ¿verdad? Sí. Aclamentó tanto, estamos ahí. Después, Dios nos ayuda también. Durante que está uno vivo, no se sabe dónde usted muere. Así, así es. Uno habla de casa, mi gente, pero son ranchitos así. Eso no era. Así mismo, ¿eh? Uno les habla de casa. Las pobres gentes por aquí, las hermanas de Aquilino. Así es que están. Pero allá, yo nomás llegaba alante en la pocita. Adelante, porque todo esto para acá abajo, yo nunca he llegado acá abajo. Yo siempre me quedo arriba acá. ¿A usted llegar a Majagual abajo? Sí. ¿A Majagual abajo? ¿A Majagual abajo? Se ve mucha gente ahí. Por ahí, hay mucha gente por ahí. Mucha gente. ¿Y esas lomas de aquel lado son las de Neiva? Esas paredes allá, esas montañas de aquel lado. El aguacate. El aguacate. Mira, ya esa montaña del beba está apareando. ¿Eh? Ya está apareando esa mata. Ahora, la mata de Uyama. Ajá. Ahí hay morta entera, güey. Ah, ¿dónde? Ahí hay un cementerio ahí. ¿Esa es? Mira, está eso, mire. Esa morta entera va. Oh, esos son pantiones, mire, mire. Mira, esos pantiones ahí, esas piedras ahí. Eso ahí, mire, este es. ¿Este era un cementerio antes? Un cementerio, sí. Oh. Ahí está Santiago arriba de los muertos. Ahí también. Ah. Todos los muertos se llamaban nosotros. Sí. Los muertos están en parte. Sí, ya, ya. Mira, mi gente, eso era, esto era un cementerio aquí, todo eso ahí. Pero mucha gente, había aquí, sepultaba. Gente grande enterraba ahí, gente grande. Bueno. ¿Y niños? Sí. No sé, mire. Ah, que esto era un cementerio aquí. Y antes, y antes que era, que había mucha gente, mucha gente. Mira, esto era un pueblo. Un pueblo acá arriba. Esto era un pueblo. Cuando los domingos, usted los domingos llegaba y ustedes eran mercados de gente. Oh. Por ahí abajo, todo eso por ahí abajo. Ustedes eran gente que vivía por ahí. Gente por ahí. Después, por la necesidad, se fueron yendo por el pueblo, ¿verdad? Sí. Se fueron para el fiel alome, del fiel alome se fueron para el mango. Ahí. Y los que no se iban a muerte también. Ajá, sí, sí. Sí, porque la mayoría de esas personas son los viejos de antes. Sí. Los jóvenes fueron buscando mejor vida y se fueron para el pueblo, para el manguito. Sí, porque hay veces que uno está aquí y hay veces que uno quisiera también buscar vida para abajo. Sí, sí, sí. Porque una gente solo tampoco está aquí, ¿está bien? Sí, claro. ¿Ustedes creen que lo malo, de tarde, cuando usted se ve desamparado, que usted nomás son dos de taquitas? En este ching aquí. Sí. De tarde yo me pongo hasta mal. Que le dé un dolor o algo. Sí, se pone una malo a medianoche, aquí en Cunhuamayama. Ajá. Yo estoy con él, pero como estamos agarrados de Dios. Sí, con Dios adelante. Sí, nosotros estamos agarrados de Dios. Se agarrados de Dios ahí. Ahí está Nérsula y Doña Nena, estas mujeres que siempre están aquí en sus lomas. Y ahí en la escuela, ¿quién es que está cocinando ahora? Ahora trabaja una mujer, le dice Josefina. Pero ella está aquí, ¿o está...? Más Aguardo. Más Aguardo. Sí, esa es la que trabaja. Esa es la que trabaja. Y ella hace todo, cocina y limpia también, ¿verdad? Sí, ahora no está, no más limpia porque la comida se la traen hecha. Ah, la traen hecha de allá. Sí, la traen hecha. Ah, sí, porque ahí es el camioncito que viene, ¿verdad? Ajá. A traer la comida. Pero ¿le dan algo a usted de esa comida? ¿Le pasa su platico entre veces? No, comemos todo. Sí, porque... No, es así allá en el pueblo también, cualquier vecino que esté cerca ahí y puede buscar su platico, puede ir allá a la escuela. Hay poco al menos, pero de lo que hay, comemos todo. Ah, ok. Eso es bueno, que están por lo menos recibiendo algo ahí para comer. Sí. Sí. ¿Cuántos años que tiene usted? Estoy en como en 69. En 69. ¿Y nene entonces? Nena está como en 80 pico. Ya yo que yo no tengo otra sosa, yo tampoco para esa edad. Entonces, usted... En la seda le dije que tengo sosa, yo para mí que no. ¿Usted cree que es menos la que tiene? Ah, yo que tengo menos. Algunos 60 o 50, por ahí, 50 pico. Como 68, unas cosas así. Ah, ya, ya. De 67 a 68, unas cosas así. Porque la última es Ogracía. Ogracía la más jovencita. Ajá. La más joven. ¿Usted entonces va delante de Ogracía? ¿O hay un varón o qué? No, Ogracía la última. Ok. Esa es la última. Digo que si Ogracía, digo, va atrás de usted Ogracía. ¿Cuál es el mayor de todos? ¿Cuál es? ¿Jesús? Yo creo que es eso. ¿Jesús, luego nena? Sí, porque a ella se le pusieron masivo. Ah. ¿Y después Aquilino? Sí. ¿Después de nena, verdad? ¿Después va usted? Ah. ¿Y de ahí va entonces Ogracía? Ogracía, sí. ¿Después va aquí? Viviendo aquí en esta loma. Toda la vida han vivido aquí. Toda la vida, mi gente. Nada, estamos por aquí para que ustedes las vean que veníamos mucho, estábamos viniendo, pero ella no estaba por aquí, aunque en Nérsula siempre ha estado aquí. Yo siempre me devuelvo de allí o seguía de largo para un río Cali y... Ajá. Pero ya ahora con Dios la están viendo ahí más tiempo ustedes. Ajá. Sí. Bueno, vamos para allí, vamos para adelante. Sí. Mi gente, si les está gustando el video, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Ay, hay mucho, está más duro ahí. Está más duro. Son ajistes, mire, como la libra de ají está. Es cara, es cara en casa. Está cara. Está cara. Tú sabes más o menos, Santiago, cómo está la libra de ají? ¿Eh? ¿Sabes más o menos? No. No saben. No saben bien, pues está cara, huelah. Sí, cara está cara. Sí, me los platico ahí de... de nena. Fregado. Huelah, nena. Ajá. Ajá. ¿Qué está gustando? Es que Santiago vive arriba de un cementerio. Es Santiago. ¿Eh? ¿No hace nada? No. No se está cuidando. Bueno, están ahí los espíritus, están ahí espíritus nobles, ¿verdad? Sí, porque la gente se murió ahí y que los guardan me han guardado. Esos horcón de atragón, yo los oye. ¿Eh? Esos horcón de atragón, yo los oye. Espérate, espérate, para que me diga bien. Esos horcón de atragón, cuando te los oye, ¿qué fue? ¿Qué encontró ahí? Se fue la coja para abajo con todo. Y entonces los monté los con arriba de las piedras. ¿Se iba para el hoyo? Para abajo, para abajo. Y los monté las piedras, los monté los con arriba. ¿Y tú no encontráo cabeza, calavera y cosas, hueso ahí? Ahí no, ahí no. No, pues ya esos, ¿cuántos años fue eso que fue cementerio? No. ¿Cómo cuánto, mamá? No, no vienen, porque lo que pasa es que como que la gente se está muriendo poco para arriba. No, pues no, que ya aceptan antes de ser más muertos. No, no aceptan porque ya. No, ya no. Ya no aceptan más, ¿verdad? ¿Y dónde? Pero ya, un ejemplo de muerte, alguien ya es para el pueblo que lo llevan, ¿verdad? Sí, de aquí van para allá, porque ya eso ahí no se quitaría en allá. No, ya ahí, eso, los muertos de ahí lo que, los muertos de ahí lo que fue que abonan la tierra. Abonan, abonadita. Sí. Yo pensé que, pero ni caravera ni nada en la cabeza de un, ¿no ha visto nunca ahí? No, no, no. ¿No ha salido? No, no, no. Sí, de aquí hoy, de aquí hoy, ya lo ponen allá. Ajá, de aquí hoy, ya no hay nada. Sí, de aquí hoy, ya eso ahí no hay nada. No. ¿En qué tiempo fue más o menos que eso fue cementerio ahí? Sí. Usted, cuando usted estaba jovencita, no, 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 no era cementerio. ¿Y no, estamos yo que enterra, que era muerto ahí? ¿Muestra no? Ahora ya venían enterra, 2017, ¿vamos? ¿Vos más? Vamos a ver ese horas día que dice, ¿de cuántos años está hablando de la última vez que enterran el muerto ahí? No sé mucho, ¿no? No sé mucho, todavía está los cositas que lo sembraron ahí, porque fue una cosininin que hicieron. No fue un neoyolio grande, porque era, para eso que era unos chinininin. ¿Era un huellito pequeñito? Era como que era marparto, era espeso. Ah, ok, ok. Sí. ¿Como cuando era grande el tiempo? No, no. ¿Eh? 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 No sabía eso? Bueno, sí, Santiago me lo dijo una vez, pero yo pensé que era por decirlo así. No, no. ¿Eh, Santiago? Hay gente grande, 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 enterrado, gente viejo, enterrado ahí. Sí. Hay gente, esto es caldo. Sí, claro que sí, aquí estamos. Aquí, esto es caldo. Sí. Pajado que estaba allí. Sí. Pajado, como un pico ahí. Así. Yo voy a venir el otro fin de semana, yo quiero llevarme a los dos muchachitos, para que me lleven a la pocita. Ok. Para irnos, para ir andando, teta y chuchú. ¿A la pocita? ¿Por aquí? Por aquí, por ahí, nos hallamos por ahí caminando. Ajá. Eso es para prender esa cámara y hablar ahí, para que la gente vea toda esa zona. Ok, ok. Y allá, de aquel lado, tiene que vivir allí cosas, tiene la quemadita ahí, ¿cómo es? ¿El quemado? Ajá. Sí. Ah, ahí es que queda la pocita esa que tenemos. Ah, sí, ahí mismo ya, sí. Ahí mismo. Es porque yo lo conocí a él, que dicen que andaba uno de Mario por aquí. Es porque yo lo saqué por la cara. Bueno, sí, ahí nos vimos, ¿verdad? Sí, ahí es porque nos vimos. Es la primera vez. Ajá. Ay, Dios. Mario tiene unos años que murió. Sí, ya, como 16, fue en el 2007. 16 más, ¿verdad? Sí, yo, sí. Moviendo, muévelo ahí, muévelo. Moviendolo ahí, miren. Ay, mi madre. Moviendo las habichuelas. Mira. Habichuelita ahí. ¿Y las habichuelas aquí mismo o la trajo del pueblo? La traje allá yo. Esa es, ¡ay, Dios! Enércula se ríe porque... Claro, porque ella... Ah, miren, miren ahí, lo que tiene Santiago ahí. Ajá. Pero esa está ahumada ahí. Unos pejes. Un pejes ahí. ¿A dónde compraste ese Santiago? La trajo a Parín ayer. Ah, se la trajeron. ¿Usted le va a estar? ¿Eh? Miren, Parín siempre las vende. Y eso, ¿dónde? ¿Allá en el pueblo o aquí? ¿Qué tiene esa...? En la Colonia. En la Colonia, sí. Sí, Parín las vende. Las crías de viajaca. Ajá. De pejes. Las trae a vender por aquí, él. Ah, las trae por aquí. No, no, no. En la villa está Parín. Yo soy un hermano de Venicia. ¿Venga? ¿Se la va a dar más alambre? No sé lo que es. ¿Este? Sí. Estaba grave, me dijo Ibe. ¿No te cargamos? Ah, ¿pero qué? ¿Lo estabas arreglando? ¿Está dañado? Sí. Eso lo cargamos. Ah, cargué el celular, ¿verdad? Sí. Rápido. Santiago no se pierde llamándome también. O siempre está llamando. ¿Este apoya no estaba llamando? Ajá. Porque no quería marcar nueve. Ahora yo marco nueve, pero con una puñita. Ah, ¿no quería marcar? Agarra una puñita y lo es para abajo. Ajá. Sí, pues me dijeron, yo creo que estaba como... Ah, bueno, tú mismo me dijiste que estaba medio dañado. En el teléfono. Sí. ¿Y qué lo separó Santiago? En el teléfono. Ajá. Yo mismo. ¿Tú mismo? Un palito marco nueve. Un palito. Entonces, te surgió esa idea de darle ahí con el palito. ¡Táquete! Ya. Ahí está marcado. Santiago, entonces tú no piensas llevar una mujer. Sí. ¿Tiene una? Sí, qué maloca vamos a llevar. ¿Eh? Sí, qué maloca si me voy a llevar. 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 ¿Y no te gustan las morenas? ¿Las morenas? Sí. ¿Aquí no hay? No, pero... Eso es pueblo que hay mucha morena. Allá hay cosas, hay muchas. ¿A dónde? Tabardillo. ¿Tabardillo? Ahí es morena. Sí, tabardillo era lo que me dijeron. Yo pensé que era ahí que estaba... Nena. No, nena se dio ayer. Sí, pero digo que pensé que ella hubiese dejado la casita que tiene en el manguito para irse a Tabardillo. No, ella baja antes de eso, ¿eh? Antes de eso, es mi hermano. Tabardillo, ella está cerca de si tenés y baja ahí mismo. Sí. Pues sí, Santiago, tú tienes que, no sé, ir ahí al pueblo y traértela. O a subir más para arriba. Para arriba yo veo mucha. Sí. Para esas lomas. Para esas lomas, para arriba. Oye, tú, tú de aquí casi no te mueves para arriba. ¿Para las sidras? No, para allá. ¿Para cañitas? Para las cañitas y todo eso lado por ahí. ¿Para? Ya muere. Camina poco por ahí. Camina poco por ahí. Camina por ahí. De aquí para abajo. De aquí para abajo. Sí. Grito, Oscar, también. Echa tu viaje, tú echa tu viaje por allá. No, yo veo poco. Yo he ido lejos para esas lomas, para arriba. ¿Y para ahí no hay de nunca? Yo me he ido lejos. Yo me he ido allá a la sierra y todo eso lado andaba yo por ahí conociendo gente. Ya. Y por ahí encuentro mucha gente. Sí. Con quien hablar y con quien ya son amigos míos que cuando me ven. Sí. Ahí en las cañitas mucha gente. También metido para allá, para el naranjo. Sí. Acá adelante también, como era, el hoyo de Julián, todo esos lados andaba. Tengo que ir para mata de naranjo. Tengo que entrar por ahí. Camina todo eso por ahí. Todo eso, todo eso andaba. Y en la carretera está lejos por ahí también. ¿Eh? Pero en la carretera va lejos. Ok. Porque por ahí va usted un vehículo casi. ¿En el motor todo el tiempo? Bueno, usted ve. Y ya. A los lugares que yo entro caminando, que yo no entraba así caminando. Porque por aquí se entra el motor, para que le tengo miedo. Pero por aquí se entra fácil, es cerquecita. Porque llego de una vez aquí. Está mala la bajadita allá arriba. Está mala. Mucha piedra suelta. Si no vienen y le hacen una mejoría a eso ahí. Sí. Está mala. Es que son esos, como si te iban, como si no. Ajá. Cancán, eso lo baja él. No, pues, espera. Y barnel. Yo soy que tengo miedo. ¿Para mí se cayó así? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Es que uno va como atrás, si uno frena mucho se baja para atrás, para los lados. ¿Vas cachar bajas con uno atrás también? Esos son unos duros bajando, esos son duros. ¿Para el puesto y ya está? Sí, yo soy un parguito en eso. ¿Te bajó conmigo hacia atrás, pero no me gusta eso? ¿Eh? ¿Bajó conmigo atrás, pero no me gusta eso? Ajá. Yo me ya pego allá arriba. ¿Peligo? Sí, es un peligro, un peligro eso. ¿Para subir o subir pronto, pero para bajar para su nini? Sí, para subir mejor, con gente atrás y porque aploma, ahí casi no patina. Pero bajando es que es peligroso. ¿Te voy a llevar allí porque yo tengo que un millón y quiero hacerme el guardín? Yo le dije que le dejo todo así ya. Vaya y vuelvo. No, no quiero. ¿No, qué es nada? ¿Y qué es ahora está atrasando? Para el lechoso. Ah, las lechosas ahora están atrasadas. ¿No quieres? Ahora no hay. Para que la gente vea que hay lechosas aquí. Nena, entonces, esos dineritos, nena, aquí mismo los cortas? Aquí los cortas en la loma. Sí. Sí. Por allí abajo. Por allí abajo. Otro es el dinerito. Pobre nena. Ahí hay un muro de arroz porque usted no va a comer ese muro. ¿Eh? ¿Usted no va a comer muro? No, cocine. ¿Ahorita como? Sí, ahorita. Un muro que trajeron un muro por ahí porque me comandaron mucho y no se vieron. Me tengo que le frío unas cosas de esas. ¿Las viejas acá? Ajá. No, pues eso son de ustedes. No, yo no las como. ¿No come viejas acá? Tú te la vas a freír ahorita, ¿qué hago? Sí, ahorita le frío una para te comer. No, porque es que... No, porque ustedes no van a acabar su compañía. Para dámela a mí. ¿Eh? Bueno. Es que... ¿Cuánto hay que comer? ¿Cuánto hay que comer? ¿Cuánto hay que comer? ¿Cuánto hay que comer? Claro que sí. Los Santiago reparando su cargador. Entonces, ¿cómo es...? Ahí pongo la pila yo. La pila. Un ejemplo, si cuando está nueva eso está bien. Se pega bien, normal aquí. Sí, pero ¿de qué cosa? Se queda para días. Ya ahí va perdiendo las cosas. Entonces, va a hacerse daño. Daño a las manitas. Pero funciona bien, ¿verdad? Sí. El panel. Yo cargo radio. ¿Y esos alambritos para allá adentro? Ah, o ese otro. Sí. ¿Ese la tiene adentro para la luz? Sí, ese es para radio. Para radio. ¿Y entonces de noche, ¿cómo te alumbra? Yo. Tengo un foco. Con lampa, ah, con foco. Nena, ¿qué a usted le hace, le haría falta que la gente le ayude? ¿Con qué? Bueno, yo quiero que me ayude con algo. Aunque sea con un chino así que me ayude sin trabajo. ¿Cómo cuántas, cuántas planchas sin...? Como 20 hojas de sí. ¿20 hojas de sí? ¿Deciéndolas? Con eso usted, por lo menos, le pones... ¿Para cerrar arriba o cómo es? Para cerrar a trabajo. ¿Por los lados, ¿verdad? Sí. Los enlaces. Los enlaces de cemento, si pueden, también. Porque como quiera... Ya eso más adelante, ¿verdad? Ajá. Pero al paso, al paso. Al paso, sí. Sí. Bueno, mi gente, ya ustedes saben. La doña nena, ¿eh? ¿Está bien, nena? Sí. Sí. Aquí estamos, mi gente. Vamos, ofreí, mire. Déjame la regaló Nérsula aquí. Una buena vieja acá. ¿Son grandes? Son grandes. Sí. La regaló Nérsula de Santillán. Porque le tiran el labón, ¿no ustedes? Ajá. Entonces, no le cayó agua. No. Está en una leñita ahí. Ese fue lo que yo dije. Que no le cayó agua. Que le puede ser malo. Sí, el que avienta el labón. Claro. No le iba a venir muy bien porque no. Porque el puerto no le llovió. Porque se desesperó demasiado. Sí. Muy desesperado, bueno. Se desespera mucho con las cosechas. A la niña se afana demasiado. La gente no se afana. No, no, no. No, no hay humo. Ya. ¿A qué? ¿A qué? ¿Ese pájaro no lo aguantan a él? ¿Ese pájaro no lo aguantan? No más. ¿Cuándo sembran con el majecito? ¿Cuándo sembran a la misma? ¿Cuándo vayan a la misma? ¿Los escarbas? Todos. Conmigo al mismo. Ah, bueno. Pues las guineas hace mucho daño. Hay que cazarla, ¿eh? ¿Para qué? Pájaros no lo aguantan nada. Con un rifle. ¿Y ahora entonces son esquivas como cosas locas? Sí. No las agarra nadie. No las agarra nadie. Para estar vigilando. Ahí, mi madre. Ya que salí a las ocho. A las ocho. Ya las he hecho hasta el año 100. A las matas que ya vino. Mire, mire, mire. Vamos a ver. Llego a echar las viejaquitas. Hay una viejaquita aquí. En esta loma. En esta loma. Una viejaquita frita con arroz blanco. Lista, casi lista. Están casi listas, mire, mire. Hechas por Santiago y nena. ¿Verdad, nena? Jambónica, ¿verdad? Sí. Están lindas. Ay, ay, ay. Vamos a picar eso ahora. Me gusta. Currala un poquito para que no tenga mucho sed. Tiene mucha grasa. Sí. Ahí hay el plato. Mucho plato, mire. Estábamos casi con ahí. Ahí las comidas. Mire, estamos aquí. Miren el plato que me dieron. Miren, miren. Eso es un verdadero plato. Sí. Un verdadero plato. Ahí, mire. Ahí, mire. Bueno, mi gente, aquí estamos. Ya ustedes saben. Tomiéndole un plato de arroz, pero un plato con mi jaca, mire. Ay, mire. Bueno, mi gente, ya nos vamos, nos vamos ya. Bueno. Nena, ¿qué tiene que decirle a la gente ahí? Bueno, muchas gracias. Que nos vemos. Sí. Que vayan, que quieran bien. Nos vemos cuando yo vuelva a subir. Sí. Ya ustedes saben, mi gente, cualquier cosa. Si me van a ayudar a mi nena, me la avisan. Sí. Ahí está el número de Santiago. Cualquier cosa me pueden llamar a mí también. Y ya ustedes saben. Estaré pendiente. Nena, ya ustedes saben que nena está un poco necesitada. Mire. Ahí. Santiago, dime. Saluda a la gente ahí. Saluda a ellos, sí. Sí. Que se ve en un próximo video, ¿verdad? Sí. Nos vemos. Sí. Sí. Bueno, ustedes, mi gente, ya ustedes saben. Seguimos, seguimos. Nos vemos en la próxima. Eh, nena, ¿verdad? No lo había dicho. Gracias, gracias por esa comida, nena. Ay, hombre. Gracias por la comida. Cuando vuelva, no me voy a hacer otro, quizás. Sí, así mismo. Santiago, ya tú sabes. ¿Vamos? ¿Vamos allá arriba? Ah, sí. Mira, pues, Santiago me va a acompañarme para enseñarme una ruta más cómoda. Ya me aproveché a enseñar esto aquí, ¿no? Ya me voy a llevarlo allá arriba. Mire, que no lo voy a enseñar ahorita. Yo lo pongo adelante. Bueno, ya para la próxima. Yo les traigo a ustedes, me regalos. Bueno, nena, ya usted sabe. Vayan con Dios. No, 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 no. Vayan con Dios. Queden bien. Queden con Dios. Queden con Dios. Sí, amen. Vayan con Dios. Dios acompaña a quien le quiera que esté. Amen, amen, amen. Me le da salud a Daría. Está bien, está bien, sí. Sí.